Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Esports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB, comenzamos. La verdad es un video muy corto, no es un video tan largo, pero traigo una información muy importante que muchos me han estado preguntando ¿Cuándo se va a acabar este pago laboral? ¿Cuándo se van a reunir? Pues bueno, el día de ayer Jet Pazam nos informó que hay una nueva fecha para que se reúna la MLB y la MLBP. Dice Jet Pazam que han acordado que el próximo lunes 24 de enero se volverán a sentar para discutir sobre el nuevo acuerdo laboral. Dice el mismo Jet Pazam que la Asociación de Peloteros estaría lista para presentar una contraoferta a la Major League Baseball. Ya saben que la Major League Baseball en su primera reunión que tuvieron, pues presentaron varias ofertas que a la Asociación de Peloteros no les gustó. Nada más hay una que les gustó que fue la del bateador designado universal, pero la Asociación de Peloteros tendría nuevas propuestas para la MLB. Hay que recordar que el paro laboral inició el 2 de diciembre y siguen pasando días, siguen pasando días y no han llegado a un acuerdo. Esperemos que esta reunión sea la buena, porque la primera reunión era 100% de que no iban a llegar a un acuerdo. Se esperaba, si hubieran llegado a un acuerdo hubiera sido algo espectacular, hubiera sido una sorpresa. Pero vamos a ver si en esta segunda reunión es la buena. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? O sea, piensan que van a llegar a un acuerdo y va a haber temporada completa, piensan que va a haber una temporada, pues una media temporada como en la 2020, una temporada corta, o creen que no vaya a haber temporada. Si no hay temporada, no le conviene a nadie, ni a los dueños, ni a la MLB, ni a los jugadores, ni a las televisoras. A nadie le conviene que no haya temporada de la MLB. Si hay una temporada corta, pues tampoco sería lo mejor, pero por lo menos es mejor de una temporada nada. Y si hay una temporada larga, pues sería lo mejor. Pero pues sí, la verdad se están tardando muchísimo, los días siguen pasando y cada vez se están acercando al string training. El día de ayer, Scott Boras comentó algo sobre Carlos Correa. Dice que Carlos Correa, como les decía, es para cualquier equipo, para cualquier proyecto. No importa si es un proyecto malo, si es un proyecto mediano o un proyecto exitoso. Y dice Scott Boras que tampoco descarta que Carlos Correa regresa a los Astros de Houston. Pero si se queda con los Astros, sería porque mínimo le pagaron 330 millones de dólares. Además, el mismo Scott Boras dijo que los Astros han estado a un nivel de campeonato por 3 o 4 años. Y podrán hacerlo de 6 a 7 años si son capaces de retener a sus estrellas. Obviamente, una de sus estrellas es Carlos Correa. El ex lanzador de la MLB, Ismael Roquet Valdés, dice que está muy impresionado con el año que está teniendo el cerrador mexicano Roberto Zuna. Y que Roberto Zuna merece otra oportunidad en la MLB. Como saben, Roberto Zuna ahorita está lanzando en México. El año pasado lanzó con los Diablos, con los Diablos Rojos de México. Y ahorita está lanzando con los Charros de Jalisco. Roberto Zuna lo viene haciendo muy bien. De hecho, tuvo ofertas de la MLB la temporada anterior, a mitad de temporada. Nada más que dijo que las ofertas sean muy malas. Pero el mismo Roberto Zuna está dispuesto a regresar a la MLB. Es su prioridad. Dice el mismo Roquet Valdés que Roberto Zuna merece otra oportunidad en el mejor béisbol del mundo. Ahorita es un pitcher muy joven. Tiene 26 años. Tuvo una efectividad de 1.18, 23 salvamentos y ponchó a 62 rivales en 53 innings. Pues la verdad sí es un muy buen cerrador. Hay varios equipos que andan batallando con el cerrador. Roberto Zuna es mucho mejor cerrador y mucho más barato que varios que andan ahí disponibles. Pero bueno, vamos a ver si algún equipo va por él. Salió una actualización sobre Luis Severino que es ¿Cómo podría llevarlo los Yankees para el 2022? Eso sí hay temporada. Pues los Yankees hasta el momento tienen pensado en que Luis Severino sea abridor. Que se haga de la rotación abridora desde el momento 1. Pero le podrán poner una condición. Dicen que el mismo equipo de los Yankees van a tratar de evitar que Severino llegue a los 170 innings en el 2022. Esto pues para no recargarlo porque viene de un atomillón. Lo que podrán hacer los Yankees pues sería esto, limitar sus entradas o moverlo hasta el final de la rotación. Pues sí, tienen que cuidar a Luis Severino de que no se sobrecargue y se lesione. Porque Luis Severino es una parte fundamental en esa rotación. Sano es un gran pitcher. Es mejor Luis Severino que James Tylon. Entonces los Yankees tienen que cuidarlo bastante. Así que bueno, es todo por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video. Aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita. De esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!